Anglés, la historia de la fuga criminal más buscado de España. La sexta estrenó hace unos días en Primetime Anglés, historia de una fuga, una serie documental sobre la huida y desaparición de Antonio Anglés. Principal sospechoso de la tortura y asesinato de Miriam, Tony y Desiree, las tres adolescentes de 14 y 15 años de Alcácer. El estreno de esta docu-serie coincidió con el 30 aniversario de la huida de Antonio Anglés y del crimen que conmovió a la España de 1993. Tres décadas después, Genard Martí y Jorge Sáusedo, autores de una investigación periodística que ha permitido reconstruir los últimos pasos del prófugo, hacen un relato de la fuga como nunca antes había sido contada. El primer capítulo de Anglés, historia de una fuga comienza el 24 de enero de 1993. La misma noche en la que fueron descubiertos los cuerpos de tres amigas de 14 y 15 años. Desaparecidas dos meses antes. Y relata los 44 días de persecución a la desesperada de Antonio Anglés. Una huida favorecida por la incomprensible cadena de errores cometidos por la justicia. Las fuerzas de seguridad y los responsables políticos del momento, avanza la cadena. El segundo episodio de la docuserie se adentra en uno de los episodios más misteriosos de la fuga de Antonio Anglés, su viaje como polizón en el carguero City of Plymouth, rumbo a la ciudad británica de Liverpool, y su extraña desaparición, horas antes de llegar a su destino. Los directores de la serie documental han conseguido el testimonio inédito de las personas que convivieron con Anglés en esos últimos momentos y que tienen la clave de lo que pudo ocurrir en esa travesía. La serie documental está ya disponible en A3 Player Premium. Anglés, Historia de una fuga es una producción de A3 Media Television en colaboración con Cep Media. Fuera de España, la serie podrá verse a través de A3 Player Premium Internacional.